hola muy buenas a todos hoy el vídeo que vamos a hacer es para añadir en el mapa vamos a añadir el punto de venta para los vehículos la tienda y vamos a colocar en su sitio vamos a colocar lo que es para la compra de vehículos el punto de para la para la compra de los vehículos bueno de vehículos remorques en general de todo vamos a abrir este del otro día que tenemos aquí a donde añadimos los transport de las misiones de transporte este mapa tiene 14 a una cosa que nos dije nos comenté que se me pasó de éste es que aparte de poder añadirlo aquí pues por ejemplo esta es la última vamos a darle control d para duplicar y aquí podemos poner otro nombre y de aquí por ejemplo pues decimos venga pues de aquí hasta aquí este lo vamos a quitar y aquí vamos a dejar esto y ya está y ya esto lo va a cargar porque lo va a cargar directamente desde el juego y ya está vamos que podéis tener lo que os dé la gana esto sería añadir una misión más nosotros no vamos a añadir aquí ninguna misión ahora lo que vamos a hacer es entrar en el i3d para ponerlo de la tienda bien aquí vamos a poner porque he hecho aquí una zona de concrete con este con este con el que pinta esto de aquí bueno he pintado la parte está aquí para poner la tienda bien hay cosas que no sé si todo el mundo lo sabe pero bueno yo lo digo aquí aquí abrir este de windows marcáis prefabricados y aparece esto que de gian bueno ahí en general hay de más personas no pero esto es un neumático que tenemos aquí más neumáticos otro veis ya hay puertas trenes esto será casa vale son casas aquí tenemos para las vacas esto para pesar vehículos garajes los camiones que hubiera para enganchar aquí tenemos señales el gps una luz silos silos valla iglesia caseta de la luz más neumáticos neumáticos sonidos de pájaro 1 pájaro 2 o sea pájaro 3 2 1 esto es más sonido el lago bien bueno pues aquí tenemos el punto de venta yo no me gusta cogerlo de aquí me gusta cogerlo del juego pero bueno el que quiera descargárselo de aquí ven aquí tenemos una marca de tigre para la venta de vehículos para la compra de vehículos y aquí tenemos la tienda que esa es la que vamos a poner pero bueno vamos a seguir mirando y terminamos de verlo aquí lo de los silos la casa prefabricada que podemos ponerla también vacas árboles y ya esto esta podemos ponerla también pero me gusta siempre ya os digo me gusta extraerlo a ver ven pues vamos a marcar este y le damos aquí arriba importar eso ya existe bueno vale bien cuando hacemos eso cuando ya no lo descarga aparece aquí directamente en el i3d que estará por ahí no sé dónde encarar eso no sé estará por debajo mira allí está y aquí en lo que es en el mapa si entráis aquí en maps os pone aquí prefabricados ahí lo tenéis aquí y este es el moddesk no utiliza no tiene xml utiliza el moddesk y directamente carga el xml bien bueno pues venga vamos a ponerlo por aquí control v aquí ponemos la tienda vamos a centrar eso en el interior para ponerlo esto allí cerca de la puerta porque estoy mirando esta tienda que por eso me dice reemplazar y aquí dentro no se puede entrar está todo hecho una pieza y no se puede abrir la puerta si no pues lo hubiéramos puesto animación a ver vamos a ponerlo por aquí más o menos que veamos esto un poco más centrado ahí lo ponemos ahí delante de la puerta a ver esto y lo echamos para acá un poco ahí vale bien por aquí hay un tigre que este tigre es para a ver donde está este aquí 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 este es para la venta de vehículos que yo lo tenía puesto aquí ya en el mapa que lo vamos a poner por aquí en este lado por ejemplo control v vamos a poner por aquí vale bien este sería para vender vehículos aquí tenemos puesto ya este que voy a explicar un poco como va porque bueno más o menos lo he acondicionado ahí venga abrimos este estos son los emplazamientos para donde empieza donde aparecerían los vehículos en este empezarían el primero que aparece sería aquí y el último hasta aquí este es el margen que hay desde ahí hasta aquí para que aparezcan los vehículos que compramos o alquilamos ese sería el primero este sería el segundo yo ya lo he ido más o menos suelo ponerlo a ver suelo ponerlo si os fijáis en la línea esta de arriba que esta línea de arriba es esta de aquí lo que sería esta roja esta de aquí siempre tiene la misma línea porque me gusta que empiecen siempre en el mismo sitio vale pues entonces esta sería la primera fila que aparecerían de los vehículos que alquilamos y compramos que sería desde ahí hasta ahí la siguiente sería desde ahí hasta ahí y la siguiente sería desde ahí hasta ahí vale yo a mí normalmente pues con las dos primeras me sobra pero bueno este tenía tres cuando lo cuando lo he extraído de Gia o sea sí bueno del farming aquí utilizando este o ya sabéis como veis este no no casi no me lo cierro utilizando esto ya habéis visto cuando lo del Hagenstein que extraje la base pues ya habéis visto como funciona bueno vamos a ver esta sería la tienda ya os digo estas serían las partes donde aparecen los vehículos luego ya pues lo que sí podéis observar que no me acuerdo yo si aparecen los vehículos mirando hacia allá tal cual está la flecha o aparece mirando hacia acá luego cuando probéis que que veis que por ejemplo que aparece mirando hacia allá y no queréis que aparezca hacia allá hacia acá hacia este lado queréis pues lo único que tenéis que hacer es darle a ver si me deja ahí darle la vuelta a esto darle la vuelta entonces ya esto este y aquí aparecerá por allí más para allá veis que tenéis que hacer pues bueno pues cogerlo girarlo y lo traes aquí al otro lado y ya está y ya lo traes aquí otra vez en otro sentido está en otro sentido pero bueno a ver yo lo voy a poner a donde estaba selección selección vale bueno pues tenemos puesto la marca del tigre allí lo de la tienda pues ya habéis visto que es bien sencillo no os recomiendo que os descarguéis este de la tienda que hay aquí porque pues sinceramente no merece la pena tenéis que crear muchas cosas entonces pues no merece la pena yo de aquí no cogería pues sinceramente nada más lo cerraría y punto me quedo con lo de la con la tienda esta y ya está pues bueno por decoración y para que veáis más o menos como ve esto bien sería en esta zona para comprar los vehículos donde a donde aparecería el icono está dentro y aquí en esta zona vamos a ponerlo para venderlo venga pues agarramos aquí de este y ahora lo que vamos a hacer a ver esto va bien que vamos a hacer es minimizar este veis aquí está como he dicho antes lo de la tienda y aquí como veis aquí placeables map de serie station vehículos este ya viene puesto en el mapa porque lo he puesto yo ya viene en la base o sea que este lo único que tendréis que hacer es buscar las coordenadas la posición donde tienes que colocarlos ¿cómo he hecho eso? pues creando las carpetas placeables map de esta bueno esta no esta la he copiado pero lo que son esta carpeta y esta la he creado yo ¿por qué? bueno pues para seguir la misma ruta que tenemos aquí nos vamos a este equipo disco local archivo de programa steam bueno yo lo tengo por aquí steam map common farming simulator data y nos vamos a placeables que es lo que yo he comentado he puesto ese el primero sería placeables map de y aquí tenemos la tienda para vender vehículos que es el mismo placeables map de selectation vehículos ¿qué hice? pues bueno pues cogí este copié copié esta carpeta y la puse aquí en esta que es este de aquí vale una vez pongáis este aquí entraréis aquí fijaros como está puesto este y aquí delante os pondrá data os voy a enseñar en este y así ya veis lo que pone vale os pondrá esto ¿veis? data esto es para la tienda para la imagen de la tienda y este es para que cargue el i3d entonces ¿qué hay que hacer? pues en el que vosotros cogéis le quitáis data dejáis solo placeables para que haga esta ruta y así no tenéis que modificar nada más y en este igual quitáis data y el medallón que este sí que tiene medallón el de arriba no quitáis data y el medallón y dejáis placeables map de selectation vehículos y 3d entonces ya lo que hace es cargar la venta el punto de venta de vehículos lo que hace es cargarlo desde aquí desde el juego vale para que lo cargue desde el juego hay que hacer otra cosita más nos vamos aquí atrás entramos aquí en el xml item vale la base que yo he puesto viene así también si os interesa por ejemplo pues está el punto de venta para la lana pues cogeis lo que apiáis y lo ponéis en el vuestro o va a funcionar nada más ponerlo en el vuestro va a aparecer así en azul porque como aquí tengo puesto este veis al quitar eso esto más que nada es para bloquear ese sería el principio de lo que queráis bloquear y este al final para que os bloquee es decir aquí lo único que hay activado ahora mismo es la venta de vehículos porque lo tengo puesto ya en la base a ver vamos bien si queréis que os lo cargue como veis aquí veis que pone data entonces si lo ponéis vamos tenéis que ponerlo aquí sí o sí si queréis que os funcione tenéis que ponerlo aquí sí o sí porque esto es para que lea y busque el xml si lo estáis cogiendo del juego pues tenéis que dejarle data que lo estáis cogiendo del mapa tendréis que poner esto y detrás entre este y placeable tendréis que poner el nombre del mapa ¿qué nombre tiene este mapa? este ¿vale? pues después de medallon mod dir medallon tenéis que poner fs19 base map 2x que vamos a ver este que es en mi caso ¿vale? cada uno de vosotros pues el nombre del mapa entonces lo que hace lea desde el directorio carga directamente lo que es en la carpeta del mapa y cargaría los placeables entonces ya seguiría la ruta placeables tal y tal tal y tal ¿vale? hasta que encuentra el xml una vez que carga el xml pues entonces ya carga ya habéis visto que una vez que cargue el xml que a este que a este lo que voy a hacer es cerrarlo si no lo liamos eh placeables vale una vez que carga el xml ya sigue la ruta para cargar el punto de venta bueno o sea la imagen para comprar el punto de venta aunque esté quitado de aquí porque esto está en falso esto es poder eh comprar en en la tienda o esto y esto es que aparezca en la tienda o sea como está en falso no va a aparecer ni se va a poder comprar bien eh la ruta como estaba diciendo para la imagen de lo que es la tienda y aquí tiene la ruta para el i3d es decir una vez que cargue lo de eh este de aquí del item pues ya cargaría el xml y el xml carga el i3d bien esto está aquí que lo vamos a poner y ahora después os digo porque bueno un momento os digo otra cosa más que hay que añadir este es el de vale este hay que quitarlo este lo mejor es cerrarlo no le toquéis intentad no tocarle a nada de lo que es la base tened cuidado vamos lo que es la base de lo que es el juego a ver es que me he perdido un poco ah vale antes de nada tenéis que ir aquí moddesk que este ya lo tiene puesto como os he dicho pero bueno si es otro mapa y queréis ponerlo en otro mapa vais aquí y copiáis esto store item importante este y este daros cuenta que luego el que está en el medio es store item este store items vale tiene la S no olvidéis nunca cerrarlo cuando lo cerréis no olvidéis la barrita esta vale que si no no lo cierra como veis este aquí al principio y este está aquí al final vale o sea la esto tened mucho cuidado porque luego van a salir errores y os van a volver locos locos los errores bien bien pues aquí dentro de store item este tenéis que marcar aquí poner igual xml fillename fillename placeables map de serienstation vehículos vale y aquí encuentra el xml dos sitios importantes para ponerlos para que funcione aquí aquí y claro que la ruta de búsqueda esta esté bien puesta a partir siempre siempre recordad desde el mod desh vale vale espero no haberos liado y ahora vamos a ir aquí venga pues nos vamos al i3d porque tenemos que colocarlo en la posición y le damos a fillen import y aquí tenemos pues lo veáis bien que esta es la base en la que hemos entrado sería base map 2 placeables map de serienstation y aquí tenemos serienstation vehículos el i3d le damos a abrir y ahora pues bueno control v y lo ponemos aquí ahí está vale parece que lo carga antes vamos a echarle un vistazo porque no me fío de una cosa siempre porque seguramente bueno este como ya lo tengo puesto lo va a cargar ojo tened cuidado porque este de aquí la ruta no va a ser la correcta tened que ponerle esto aquí os va a venir con puntos y aquí creo que era dos puntos y una barra y aquí eran dos puntos barra dos puntos barra eso es porque aquí das dos pasos hacia atrás y en este era solo un paso hacia atrás para buscar este lo que tenéis que hacer cuando lo pongáis aquí es cambiar esto ponerlo así vale queréis comprobar si funciona lo abrís solo por separado no aquí dentro del mapa y comprobad que no aparezcan errores aquí vale a ver más cositas más cositas ese lo podemos cerrar este lo podemos cerrar este también y nos quedamos con este vale bien ahora tenemos que buscar posición este sería x y y y y z vale sería x y y z vale pues vamos a vamos a poner este primero bien ahí lo giramos a 90 echamos hacia acá a ver un poquito ahí está vale perdona que que me ahogaba estaba bebiendo agua otra vez ahí intentáis cuadrarlo ahí más o menos con los tickets este de aquí que este ya os digo este venía en la base si no pues ya habéis visto que prefabricados también viene viene eso bien a ver la altura si que se quede así está bien venga pues vamos a copiar esto vamos a copiar control c lo pegamos aquí en el primero daros cuenta que hay un margen entre uno y otro este es el margen para separar vale tenéis que poner este esta es la posición y esta es la rotación es decir posición rotación vamos a copiar este este lo ponemos por aquí se parece mucho la altura y este lo vamos a copiar y lo pegamos aquí vale rotación x y y z pues este que es 90 tenemos que poner aquí vale 90 lo damos a guardar lo cerramos y este lo vamos a cerrar también aquí esto tenéis que coger y darle a suprimir lo marquéis y lo suprimís es decir tenéis que quitarlo no lo dejéis si no si no no funciona no lo dejéis vale bueno le damos a guardar y vamos vamos ya a probarlo a ver si a ver si funciona venga venga vamos vale venga eliminamos ese este lo quitamos todo va a ser lo mejor si lo quitamos todo vamos a mirar a ver si tiene errores a ver cuando abre este ahora a ver cuando cargue lo que hemos puesto en el mapa vale veis pone esto que está en uso y funciona el punto de venta de vehículos vale pues le damos a iniciar y ahora vamos a buscar donde hemos puesto la tienda donde estará mira ahí está esto ya no corre más bueno otra cosa que si se puede poner también pero bueno eso ahora ahora os lo explico a donde va para poner el icono vale por aquí tenemos este puede vender por aquí vamos a este y se puede comprar veis el primero aparece aquí a ver vamos a poner aquí un poco más de dinerito y compradme unas cuantas cosas para que veáis las líneas cosa que aquí este no es el york que lo tengo tengo trucado para que llegue hasta 2.400.000 creo que digo algo de eso a ver a ver este vamos a alquilar vamos a hacerlo lo más rápido posible bueno es que he entrado unos cuantos hasta allí hasta allí está al final se supone que llegan pero bueno vamos a poner vamos a coger ahora de estos pero no son muy caros los caros ya son los últimos los últimos si que son caros lo que había comentado antes es que aparecen los vehículos mirando hacia la tienda que bueno eso tampoco yo que sé no es importante lo importante es que aparezcan madre mía se va a petar el eso supongo que ya habrá empezado otra fila no creo que esté en la misma ya está el último vale ¿veis? llega hasta allí vale chulo ¿eh? ¿cuánto trato? ¿veis? empieza allí en acá empieza en este hasta hasta que de allí del final y luego vuelve a empezar aquí en la misma línea como veis fijaos está en la misma pero exactamente en la misma línea iría hasta allí que bueno esa la he puesto un poco más a voleo pero bueno más o menos haría tres líneas de estas haría ahí todos esos vehículos podrían aparecer tres líneas igual de largas que la primera bueno vamos a ver si podemos vender algo de aquí vamos a probarlo lo vendemos más que nada para probar a ver si funciona sí devolver perfecto vale pues sí que funciona a ver vamos a salir y os explico otra cosa bueno este como veis pues está aquí la tienda y esto está aquí pues bueno pues porque no sé por qué aparece ah bueno porque estaba porque estaba ahí estaba ahí anteriormente venga pues vamos a salir de ahí y nos vamos a ir a aquí a la base de a la base del mapa debería debería de ahora ponemos ahí donde nos interesaría aparecer aquí la tienda pues por ejemplo aquí creáis transfer group control B lo ponéis aquí ahí está vale lo ponéis aquí y ahora vamos a xml map que aquí es donde está todos los xml y nos vamos a ir a ver donde está este shop veis que pone shop vale pues este no tiene altura este es solo x y z la y no esto no no voy a hacer falta ponerlo sería poner esto copiar poner aquí ese sería una y la otra esta de aquí copiar y pegar vale pues ya está con eso ya aparece cuando aparezcamos en la tienda podemos probar pero cuando aparezcamos ya aparecemos dentro de de la tienda más que nada el icono es para para desplazarnos bien pues quitamos el transfer group que para eso es para lo que nos ha servido el transfer group vamos a guardar ya para el siguiente mmm video será para para añadir el silo principal lo vamos viendo lo que hace falta y y después serán los puntos de venta no sé si lo haré dentro del mismo o será por separado vale bueno pues vamos a probarlo de nuevo a ver que a ver que tal no sé no sé o si o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.